Hola, yo me paro que me queda más cómodo. Ahí espero la presentación. ¿Qué cambió del PEP? Ahí va. Muy bien. Ahí va. Muy bien. Bueno, les voy a contar un poco, para los que no están tan al tanto, qué es lo que cambió del proceso de desarrollo de políticas, de acuerdo a, como algunos de ustedes ya sabrán, en el evento pasado, en LACNIC 29, se aprobó la propuesta 2018-10, y fue implementada en junio, con simplificación del PEP. Entonces, la idea es, en forma rápida y clara, voy a tratar de serlo, explicarles qué es lo que cambió, para que ustedes tengan bien claro cómo es el PEP. Este es el antiguo PEP. Teníamos la comunidad que presentaba una propuesta, que se presentaba en la lista, se discutía, una vez que se discutía en la lista, se presentaba en el foro, en el foro los moderadores decidían si la propuesta había llegado a consenso o no, y luego tenía 45 días de últimos, perdón, 30 días era de últimos comentarios, luego se ratificaba, el directorio del LACNIC lo ratificaba o no, y finalmente se implementaba en el manual. Si en alguna de esas etapas no llegaba a consenso, volvía a la lista. Bien, este es el PEP actual. Bien, ¿cómo es? Bueno, hicimos una imagen nueva para que quede más claro y simple, y estos son los bloques por los cuales atraviesa el PEP. Tenemos la primera instancia, que es la de discusión inicial. En esta primera etapa es la que tiene la propuesta, una discusión, tanto en la lista de políticas como en el foro. Bien, en la lista por correo, como en el foro, acá, esta instancia presencial. Esta instancia tiene una duración de mínimo ocho semanas hasta aquel que sea necesario para ser presentado en un foro. Por ejemplo, si tenemos una propuesta de políticas que se presentó hace diez semanas antes del foro, bueno, ya cumplió esas ocho semanas, se presentaron en el foro, y bueno, después del foro terminó esa etapa inicial. Otro caso puede ser, por ejemplo, una propuesta de política que se presenta en el foro, entonces, luego estamos en el foro, se presenta en el foro, pero tiene que cumplir las otras siete semanas para culminar esa etapa de discusión inicial. Bien, una vez que culmina la etapa de discusión inicial, pasa a la siguiente, en la cual los modeladores determinan si la propuesta llegó a consenso, teniendo en cuenta toda esa etapa de discusión en la lista ahí en el foro. Para eso tienen dos semanas y luego lo comunican, sí, a la lista. Bien. Luego hay cuatro semanas más de últimos comentarios, en lo cual si alguien tiene un comentario adicional para hacer, ahí tiene otra oportunidad para hacerlo. Y luego hay una semana más en la cual los moderadores vuelven a determinar si hubo consenso en ese último periodo. Y finalmente, sí, el directorio ratifica o no la propuesta. Si en alguna de estas etapas se considera que la propuesta no llegó a consenso, entonces, bueno, como indica ahí la flecha para atrás, el autor y los moderadores pueden decidir que se presenta una nueva versión o bien se puede abandonar la propuesta. Los principales cambios, así para que tengan un poquito en claro y en la cabeza, es que el consenso se debe alcanzar tanto en la lista como en el foro. Bien. Los moderadores ahora tienen dos semanas para decidir el consenso, luego lo comunican en la lista. Después también se modifica el título. Antes se llamaban moderadores del foro público de políticas, ahora se llaman moderadores del proceso de desarrollo de políticas, pues son moderadores de todo el proceso. Y también se incorpora un proceso de apelación en caso de si alguien de la comunidad quiere expresar alguna discrepancia respecto a lo que fue el proceso. Y se elimina también una sección que aparecía en el PDP que era respecto a la asamblea de miembros, que en verdad el PDP es parte de algo de la comunidad, no es específico de los miembros, por eso la comunidad consideró que no venía el caso de esa sección. Se eliminó, pero de todas formas está esta sección de apelación, que si alguien tiene algo para discripar, lo puede hacer en esa instancia de apelación. Además, se agrega lo que es la definición del consenso. Bien. Hay un texto un poco más largo. Yo rescaté una línea que lo resumo un poco, que dice que como definición breve, se entiende que una propuesta ha alcanzado consenso cuando es apoyada por opiniones significativas, luego de una discusión amplia y que no subsistan objeciones técnicas irrefutables. Bien. De nuevo repito que el consenso se mide tanto en los comentarios de la lista como en esta instancia del foro, en ambas instancias. Y también se define el periodo de últimos comentarios. Entonces, como resumen así cortito, tenemos que el PDP va a tener las siguientes etapas para que estén atentos de lo que va a pasar ahora. La discusión inicial, que es la etapa de discusión en la lista, que algunas ya la cumplieron. Creo que hay solo una que todavía no cumplió las ocho semanas. Y la discusión en el foro. Después tenemos dos semanas en las cuales los moderadores van a decir el consenso y después lo van a comunicar en la lista. Después cuatro semanas de últimos comentarios, una semana más los moderadores terminan el consenso y finalmente el directorio ratifica o no la propuesta. Así que, para los que están acostumbrados a venir al foro, acuérdense que una vez que haya una discusión acá, los moderadores no van a tener que decir en ese momento si la propuesta alcanzó o no consenso. Hay dos semanas más en las cuales ellos van a sentarse, leer bien los correos, repasar el video del foro y ahí van a decir si la propuesta llegó o no consenso. Y dos semanas después van a comunicar, en este caso son para cinco de las propuestas, dos semanas después del foro van a comunicar si las propuestas llegan o no consenso. Y para la última, que todavía no cumplió las ocho semanas, siete semanas después se van a empezar esas dos semanas para que ellos puedan anunciar si llegó o no consenso, bien. Eso es importante porque capaz que alguno está esperando luego que se anuncie y no. Tienen dos semanas para poder decirlo después, bien. Otra cosa importante es que una iniciativa que ya se anunció en la lista, pero la volvemos a recordar para los que no leyeron la lista, es una de las iniciativas que se tomó para mejorar un poco la participación y el entendimiento de todo lo que es el PDP y el consenso, es que cuando se mide la temperatura de la sala, que usualmente alzamos la mano de las personas que están a favor y las que están en contra, en esta instancia lo que vamos a hacer es no contar la cantidad de manos alzadas. Simplemente alzar la mano se utiliza para medir la temperatura de la sala, no es necesario saber si hubieron 10 más o 10 menos, no hace al caso, entonces la idea es que no es necesario contar cada una de las manos. ¿Cuáles son los argumentos para esta mejora? Muchos de ustedes todavía, que capaz que no conocían tanto el proceso y el concepto del consenso en sí, que es que haya una amplia mayoría y que no hace la diferencia 10 más o 10 menos, se confundían y pensaban que estábamos votando al contar las manos y la idea es que sirva solamente como una herramienta para medir la temperatura y no confundir justamente con la cantidad de manos. Y bueno, también si no está claro justamente la cantidad de manos a favor o en contra, si no es una diferencia que sea notoria, bueno, en ese caso, evidentemente no hay una amplia mayoría, ¿no? Y bueno, y además en el PDP no indica que hay que contar la cantidad de manos, es algo que se venía haciendo hace tiempo y bueno, es una iniciativa que se toma para mejorar la participación y el entendimiento de cómo funciona el consenso y el PDP. Algunas referencias en otros Rears, en Afrinic, también hacen Show of Hands, le llaman, pero no cuentan las manos, en Apenic lo mismo, en Arín sí cuentan, pero tienen un PDP un poquito más diferente y en Ripe, en verdad, solamente envíen comentarios en la lista. Entonces, bueno, por eso un poco es para que entiendan que la idea es mejorar la comprensión de todos ustedes de qué estamos haciendo y cómo se hace, cómo se sigue el PDP. Bueno, ahora la idea es contarles un poco, como todos bien sabes, tenemos publicada siempre en nuestra web desde hace ya un tiempo lo que llamamos la lista de mejoras, bien, que son ideas que se les ocurren a la comunidad, a personas de la comunidad y nos la envían a esa dirección, infopolíticas.alacnic.net. Nosotros las publicamos y muchas veces a través de la idea de una persona a otro se le puede ocurrir una propuesta de política. Están publicadas ahí en ese link, pueden entrar, algunas las recibimos últimamente, entonces todavía no están publicadas, pero bueno, ahora después del evento van a estar publicadas, pero bueno, la idea es que entiendan primero que no son propuestas de política, sino son ideas propuestas por ustedes, por la comunidad, que si a alguien le parece interesante puede presentar una propuesta de políticas. Nuestra idea es traerlas para los que no las vieron en la web, que las puedan ver también y generar un feedback entre ustedes. Bueno, una es definir el porcentaje de uso de recursos fuera de la región de LACNIC. Actualmente en el manual de LACNIC dice que una organización solicitante debe estar legalmente establecida dentro del área de cobertura de nuestra región y utilizar los recursos mayoritariamente dentro de la región. Entonces, bueno, obviamente esa palabra mayoritariamente puede ser un poco ambigua, cuánto es mayoritariamente para alguien o para otros, entonces, bueno, que aclararía definir capaz que un porcentaje o algo de lo que entienda la comunidad. Otra de las mejoras que nos llegaron es definir el acceso a Red App, que actualmente en el manual de políticas se define cómo es una solicitud para el bulk juiz, que es el acceso a otra base de datos, pero no está definido cómo es la solicitud para el acceso, para poder solicitar esta información. Bueno, eso es otro. El tercero es un poco larga, es la revisión editorial de todo el manual de LACNIC. En verdad, esto es porque originalmente el manual se hizo de una forma y, bueno, en base a eso se vienen haciendo todas las políticas y modificaciones al manual. Y, bueno, hay muchas cosas que no quedan prolijas, que quedan repetitivas, que quedan obsoletas. Entonces, bueno, que estaría bueno hacer como una revisión del manual y corregir ese tipo de cosas. La siguiente es la creación de un RIR global, que sería un registro, era una propuesta que fue abandonada, que sería un registro que sea global, o sea, para administrar direcciones a organizaciones que no estén en una sola región. Después, otra mejora es extender el tiempo necesario para presentar una propuesta en el foro. Actualmente, con una semana en que se presenta una propuesta antes del foro, ya se puede presentar en el foro. ¿Qué pasa? Si hay un caso en el cual una semana antes nos llegan 10 propuestas, va a ser un poco difícil que acomodar la agenda, si bien hay un tiempo bastante amplio en la agenda destinado al foro, la idea no es tener todo apretado y tomar el tiempo para discutir. Y, bueno, luego aclarar el término sesión, que hay una sección en el manual en el cual está con un asterisco para entender lo que el autor y LACNIC interpretaba esa palabra y, bueno, estaría bueno ponerlo dentro del texto completo. Y, bueno, la última es los conceptos de ISP y usuario final, que en el manual actualmente están como distribución a ISPs y asignación a usuarios finales. Pero, bueno, han surgido varias discusiones. Si originalmente, bueno, un ISP es una empresa que brinda conexión a Internet, pero, bueno, si hay casos en los cuales hay usuarios finales que también brindan conexiones a Internet, y si hay casos que subasignan, entonces, bueno, si siguen siendo adecuadas esos conceptos en el manual. Y así que, bueno, eso es un poco lo que fue la lista de mejoras que se publicó, nos llegaron de la comunidad. Y, nada, la idea es compartirla simplemente con ustedes, las cosas que nos llegan, para que ustedes las puedan ver más allá que estén publicadas en la web. Adelante, Jordi, las preguntas. Simplemente una aclaración. No sé si lo has dicho, pero para que no queden dudas, si puedes ir a las diapositivas del cambio del PDP. Sí. Cuando hay un plazo de dos semanas, es que además justo alguien me lo consultó ahora, cuando hay un plazo de dos semanas para que los moderadores decían si hay consenso, o igual que luego hay un plazo de una semana después del last call, son plazos máximos. Quiere decir que si los moderadores ya tienen en cuestión de dos días tomada la decisión, no hace falta esperar a ese plazo. Es decir, es el plazo máximo que tienen los moderadores para tomar una decisión. Bien, gracias, Jordi, por la aclaración. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, paso a la otra presentación rápido, que ya estamos un poco atrasados de tiempo. Disculpen.